Esta No me importa si los muchachos de la polémica Espero que las muchachas no se vayan a molestar Ya se acabo esta vaina Y esta Es para las chicas No me importa si los muchachos de la polémica A mis amigos te maté Voy a presentarte a mis amigos te maté Para que te lleves por eso salí Si te guste, si te crees Te entregaré de allá Mi polvo de plomo Hablando de aquí Voy a presentarte a mis amigos te maté Para que te lleves por eso salí Si te gusten, si te guste, si te guste Y, si te guste, si te guste, te guste Para que te lleves por eso salí Para que me lleven, con ellos ahí tú Si te amas, si te lleves, en mi lube me cúlpura Para que el rostro, no lloremos Para que me lleven, con ellos ahí tú Si te amas, si te lleves, en mi lube me cúlpura Para que me lleves, en mi lube me cúlpura Para que me lleves, en mi lube me cúlpura Para que me lleves, en mi lube me cúlpura Para que me lleves, en mi lube me cúlpura Para que me lleves, con ellos ahí tú Para que me lleves, en mi lube me cúlpura Para que me lleves, en mi lube me cúlpura ¡Alegrí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!